Bueno mis brothers, hemos encontrado a Fernando Otavalo. Vamos a ver, nos va a presentar al coreano bochilero. ¡Burros! ¡Buenos días! Muy bien muchachos, hoy nos encontramos... ...en baños de agua santa. ¿Por qué están ahí mis queridos brothers? Te voy a preguntar, ¿acaso nos perdimos? ¿Acaso vinimos a visitar a alguien? ¿O acaso simplemente venimos a vacilar? La respuesta es... ¡No! ¡No! ¡Y no mi querido bro! Pues la razón que estamos aquí es que nos vamos a visitar un enigmático lugar. Histórico, que solamente lo dices el nombre y sabes precisamente dónde queda. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Y es el famosísimo Pailón del Diablo. Y recuerda mi querido bro, este canal fue creado para fomentar sitios turísticos y en esta ocasión no podía faltar baños. Así que mis panas, nos vamos directamente hasta el Pailón del Diablo. ¡Vamos bro! Ahí, muy bien. Bueno mis brothers, hemos hecho una pequeña parada. Sabemos que este no es el Pailón del Diablo, pero vamos a hacer una actividad que sí o sí tienes que venir y apuntarla en tu lista de cosas que tienes que hacer en baños. Vamos a hacer la actividad del Canopy Trip y los amigos van a hacer el Murciélago, que es de cabeza, con los cachos de su boca. No, yo voy a hacer... El Superman. Superman. Yo voy a hacer el de Murciélago. Preparémonos para... Le preparamos. Sí, vamos a ponernos el equipo ya de seguridad. Vamos a ir a la parte superior del segundo piso. Ahí tenemos otros compañeros que ya les van a equipar el estilo que van a volar. Uy, o sea que ya estoy listo. ¿Cómo? ¿Estirando? Eso. Toma fuerza, deja que yo por aquí para abajo, las manos abajo. Eso, las manos abajo, tranquilo. Cuéntese, no pasa nada. Eso. ¿Listo, bro? Vamos a salir. ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! Ahí estamos, muchachos. A la mitad, no sé si ve, Chris. No, que te ve. ¡Oh, Dios! Miren a la parte de abajo. Vamos a llegar, vamos a llegar. ¡Oh! ¡Oh, ya vamos! Muy bien, vamos a sacarnos ya la... lo del arnés. ¡Oh! La verdad que no vi ni siquiera abajo, solamente vi. Yo estaba viendo abajo porque estaba de cabeza, muchachos. Yo no vi abajo, solamente estaba viendo al frente de la cámara y... ya quería terminar. Pero al principio, solo cuando sales, ¿no? Ya después, ya... ya te acostumbras, ya. Vamos a regresar al lugar de partida. Bueno, mis bros, llegamos al punto de partida. Una experiencia única. Recomendado para las personas que les gusta la adrenalina. Si es que quieren un video exclusivo para los lugares turísticos que tienes que visitar en baños, haremos un video específico para eso. Así que, muchachos, el costo de este lugar, el costo por lanzarte por el canopy, 10 dólares. Pero eso depende porque también vienes con la familia y te hacen un pequeño desconto por ahí. Y aquí, ya sin más. ¡Vamos, bro! Bueno, mis bros, acabamos de llegar a la entrada del Jailón del Diablo. La aventura está ahí atrás. Y por fin, hemos llegado al Pailón del Diablo. Bueno, mis bros, para entrar al Pailón tenemos que pagar una cuota de 2 dólares por persona. El sendero que está en la parte de acá, tenemos los balcones, ¿no? Las típicas gradas que van dentro del Pailón del Diablo, ¿sí? A mano derecha del primer balcón están las cavernas que van debajo de la cascada. Llegan a unos balcones que están justamente debajo de la cascada. La cascada va a pasar por encima de ustedes, ¿ok? Cuando retornen haciendo estas dos actividades, tenemos la última que está acá. El puente colgante es la vista panorámica de la cascada, ¿ok? Al parecer, las rutas son tres en total. Dos por las que estamos yendo y una por la que vamos a regresar y vamos a ir a ese otro lugar. Ok, mis bros, ahora sí llegamos al Pailón del Diablo. Tenemos dos lugares para ir. La una hacia abajo y la otra hacia arriba. La de arriba es la grieta al cielo y la que está hacia abajo, obviamente, la ruta hacia el Pailón del Diablo. Ahora quiero que me cachen una cosa. La ruta hacia el cielo o la grieta hacia el cielo se llama así porque para ir al cielo es bastante difícil y tiene sus obstáculos. Ahora, la ruta hacia el Pailón del Diablo, obviamente, es como si tú te fueras al infierno. Entonces, es bastante fácil, bastante amplio, como debe de ser si te quieres ir al infierno, muchachos. Hemos llegado hasta el fondo de todo esto. No, mentira. Ahora vamos a continuar, hemos llegado hasta el fondo de la cascada. Estamos en el Pailón. Hemos llegado al infierno, ahora vamos a ascender hacia el cielo. Así que vamos a continuar, mis fines, muchachos. ¡Bros! La verdad es que tenemos una suerte, nos cargamos una suerte. Acá tenemos a uno de los integrantes de Fernando Otavalo. ¿Qué tal, bro? Hey, ¿qué tal, gente? Suscríbanse al canal de VamosRod. Les saluda David Otavalo. Apoyen el talento ecuatoriano, así que denle un like a este video y suscríbanse, gente. ¿Y cómo ha sido por acá, mi querido? Nada, conociendo nuevos lugares, visitando baños. ¿Desde Otavalo, verdad? Desde Otavalo. Ahí viene otro de los integrantes también de Fernando Otavalo. Hola, ¿cómo están? Estamos grabando en este momento un sketch. ¿Podría dar un spoiler aquí? O sea, es como que el coreano es una persona que está perdido. Buscando donde hospedarse y nosotros como que le damos hospedaje diciendo que nosotros somos cocineros, bla, bla, bla. Y a la final le toca cocinar a él. Un saludo para VamosRod. Denle mucho apoyo y amor a este canal, amigos. Espero que les guste mucho este contenido. ¿De parte de? De parte de Fernando Otavalo. Pero yo me llamo José Luis Otavalo. Bueno, mis brothers, hemos encontrado a Fernando Otavalo. La verdad que ni siquiera lo habíamos imaginado. Medio nervioso también. Bueno, la verdad que chévere encontrarnos algún talento de YouTube. Vamos, bro. Saludos especiales y me alegro que estén por aquí también. Mostrando algo turístico y algo icónico de Ecuador. El Bailón del Diablo es algo súper genial. Que no deben perderse para venir acá. No tienen que solo ver. También tienen que vivir, venir a disfrutar. En carne propia o en vivo y en directo. ¿Cómo hacíamos de acá? Ah, en fin, hace cinco días para turistear por baños. Y algo súper genial. ¿Estás creando contenido igual? Claro que sí. Uy, he hecho unos cinco videos de acá. Hemos hecho deportes extremos en el parque San Martín Aventuri. Acá, el Bailón del Diablo, el Bailón del Diablo, el Bailón del Diablo, muchas cosas. O sea, va a venir muchas cosas. Full videos de baños entonces. Sí, full videos de baños. Y este es el último ruta. Obviamente no podemos perdernos el Bailón del Diablo. ¿Quién estás? Ah, Tom Lee. Vamos a ver, nos va a presentar al coreano mochilero. Un fan, un fan, un fan absoluto. Un seguidor de Coreano Mochilero están grabando por acá. Saludos, Lee. La verdad que muy contento de haberte encontrado por acá. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo por acá, Lee? Grabando, grabando y conociendo. Y aquí con mis amigos, con Fernando Tavalo y sus hermanos. Aquí, pasiéndolo bien. Es una sorpresa grande para nosotros y para el canal. ¿En qué lugares estarás próximamente? Todavía no estoy seguro. Es que yo muchas veces improviso, nunca hago así planes. Así que improviso. Un saludo para toda la gente, todos los suscriptores y los seguidores de Vamos Bro, de parte del coreano mochilero. Apoyen todos para que podamos salir adelante todos juntos. Y también promover el turismo de aquí de Ecuador. Y para poder levantar un poquito la economía de Ecuador. Porque ahorita eso es lo que yo quiero hacer. Y así todo el apoyo que nosotros como creadores de video, eso es lo que podemos hacer también. Pero también necesitamos el apoyo de todos ustedes. Así que apóyennos y apoyen aquí al Vamos Bro. Vamos a tomarnos una foto con el coreano mochilero. Ay, qué nervios. Gracias Fernando, gracias a todos. Gracias. Bueno, después de una sorprendente entrevista con el coreano mochilero y con Fernando Tavalo. Perdón, es que no lo puedo creer. Están emocionados, Chris. Estaba ahí que se hacía en los calzones. Pero bueno, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Vamos a seguir, vamos a seguir con nuestra ruta. Y aquí vamos directamente a la grieta al cielo. Milbros, si no logran escucharlas, es porque a mi lado izquierdo está la cascada. Ya hace un muchísimo ruido. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Creo que la parte difícil va a ser acá. Mira, mira, mira la gente. Aquí sí parece que nos vamos a mojar. Yo traigo una funda, vamos a ponernos una funda. Bien, mis queridos. Vamos a tomar por la cascada. Tenemos una funda y mi bro tiene una colcha. Vamos ahí. Una, dos. Vamos. Detail. Detail. Qué más. Achachay, mi amor. Eso me recuerda cuando fuimos a las aguas curativas. Igualito. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Estamos buscando demasiado. Aguanta, aguanta. Aguanta. Vámonos, bro. Aguanta. Vámonos, bro. Aguanta. Aguanta, aguanta. 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 Y me da congelos produced. Aguanta. Díaz. Aguanta. y como lo dijimos no puede faltar el dulce tradicional de baños aquí está el dulce que no podía faltar las ricas y deliciosas melcochas esta es una de las cosas que si o si debes probar si vienes y visitas las tierras de baños y si veniste a baños y no compraste un alfiniquen déjame decirte mi querido bro que no has pisado tierras baneñas mis bros la ventaja de comprar en ecuador uy se me cae hasta con yapa se ha terminado el día de verdad que baños nos tuvo una gran sorpresa nos hizo conocer a personas que jamás nos vamos a conocer nos dio aventuras de verdad unas aventuras inolvidables personas inolvidables lugares inolvidables y bueno creo que aquí se terminaría el vídeo culminaría en otra ocasión tal vez estamos por aquí haciendo otro vídeo de ley de ley de ley porque faltan muchos lugares que descubrir así que de ley tenemos que regresar acá hacer otro vídeo y con esto podemos culminar diciendo explora visita lugares turísticos a nuevos amigos y vive la vida sin límites y para todos nada más vamos no pampan